3 consejos para no dejar de entrenar Consejo número 1 Primero, tienes que hacer el entrenamiento que te guste Que te sientas cómodo, que te sientas cómodo O sea, que te llame la atención Que te impacte No precisamente tiene que ser una rutina de pesas Si no te gusta, como muchas chicas, por ejemplo No les gusta hacer una rutina de pesas Les parece algo aburrido Pero, de repente por ahí te gusta hacer una rutina cardiovascular Puedes hacer baile, puedes hacer taibo Puedes prender tu televisor y hacer cualquier ejercicio cardiovascular Que te llame la atención O quizá una rutina HIIT que encuentres en internet Te va a ayudar La idea es que le demos al cuerpo actividad física Que hay actividad física para que tu metabolismo trabaje a tu favor Que sientas que el entrenamiento no es un estrés Y no lo haces por obligación Sino todo lo contrario Que te estás relajando Que es parte de tu día a día Que es algo que te hace feliz Y eso es muy importante Por eso siempre digo Que comiences con la actividad física Que más te llame la atención Y posteriormente ya vas subiendo intensidades Y quizá después también van a ir probando Otros tipos de actividad física Puede ser que también te llegue a gustar Lo que siempre has odiado La rutina de pesas Puedes comenzar a entrenar en tu casa Usando tus botellas con agua Usando unas barras caseras Hechas con palos de escoba Que se yo La idea es que complementemos la actividad física a nuestro día a día Sin importar la carga laboral del trabajo Lo que tengamos que hacer con la familia Pero que nos demos ese tiempo Ese tiempo va a ser para nosotros Y es muy bueno No solo por algo estético Sino por salud Consejo número 2 Y yo lo he venido diciendo un montón de veces en algunos videos Que sean gradual con la comida No quieren hacer un plan de comida Como si ya han venido entrenando bastante tiempo Como si ya han llevado una dieta bastante tiempo Y quieren hacer algo estricto A veces cometen el error de quitar muchos alimentos Y no saben con qué suplantarlos Y ese es un grave problema Que se da en la mayoría de personas Porque no pueden llegar a ser sostenibles con la dieta Entonces que la ser dieta también sea algo agradable Si antes por ejemplo te comías una hamburguesa Comías muy elevadas en grasa Quizá vas quitando gradualmente De a poco No los cortes así de raíz Córtalos gradualmente Y sobre todo Proporciona las cantidades No quieras contar tus macros No quieras contar calorías Solo dale un plan de comida totalmente balanceado Dale variedad a tus comidas Tú sabes lo que no es sano Tú sabes lo que realmente te engorda Entonces cambia eso Pero gradualmente Y así de todas maneras Te aseguro que vas a ser sostenible No va a ser una dieta De una semana Dos semanas Sino va a ser algo que ya está dentro de ti Que ya va a ser parte de un hábito Y eso es lo más bonito Poder cambiar nuestros hábitos Consejo número 3 3, 3, 3 Mira, mira, mira Mira, mira Estos dedos no tienen forma Bien, el consejo número 3 es Que planifiques todo lo que vas a hacer Durante la semana No precisamente en tu entrenamiento También en todo lo que te proyectes Que lleves una planificación de tu entrenamiento ¿Cuántas veces a la semana vas a entrenar? ¿Y cuánto tiempo estás separando para esta actividad física? No te estreses en querer separar dos horas Una hora y media para tus entrenamientos Que separes 30 minutos O 20 Es más, hasta 15 minutos quizás La primera semana Está más que suficiente Eso cuenta bastante Y es así donde vamos a poder ser más constante No querer entrenar tampoco Como si venimos entrenando todo un año ¿No? Nada que ver Para que después nos podamos levantar Y no estemos así como Que no podamos mover el brazo La pierna Y estamos caminando así Queriendo caernos más o menos No Planifica tu rutina de entrenamiento ¿Cuántas veces a la semana vas a entrenar? Va a ser muy importante eso Y que planifiques lo que vas a comer Durante la semana O sea Que compres tus alimentos Para 3 días O quizás Para una semana Sería mejor si compras para una semana Porque va a ser mucho mejor Que tengas a la mano Lo que vas a comer Y así no querer improvisar No salir del plan de comida Que ya vas llevando ¿No? Para no querer pecar por ahí en las tardes De estar picando O ahí Cositas que quizás no son nada Buenos Para nuestro cuerpo Espero que este video Les sea de gran ayuda Dejen sus comentarios En la parte inferior De este video Menciona a tu amigo A tu amiga Para que comience a entrenar Que le dé con la actividad física Que cambie sus hábitos Que no sea un estrés Y que haga lo más importante Algo que les guste Les mando Un abrazo fierrero Nos vemos en el próximo video Chao, chao